Hola, miren, así hice la rosca de conchas. Tengo bolas de concha, son más o menos de 75 gramos. Acabo de bolear la concha. Aparte un pedacito, bueno unos pedacitos, entonces vamos a bolear 8 bolitas. Ahí está, 2, van a ver que es de lo más sencillo que puede haber, 4, 6, y 8, ahí están. Tengo un molde como para gelatina, ahí está, y le vamos a poner, ahorita le vamos a poner aceite, le vamos a poner manteca, ahí están, entonces lo vamos a meter ahí. Vamos a untarlo con manteca, las bolitas, queden bien untaditas. Ahí están, aquí las voy a poner en la charola. Y las vamos a dejar, que espongen un rato, para después taparlas, y luego meterlas al molde. Y esperen a que espongen, y eso va a ser todo. Bueno, esperamos que espongen un rato, para poderles poner la pasta, ¿sale? Ahí. Bueno, ya aflojaron un poquito, pero ya están ahí. Entonces, vamos a taparlas. Tengo aquí pasta de colores, ya hice las bolitas. Vamos a tapar una rosa. Ahí está, una rosa. Ahora una blanca. Ahora una blanca. Ahora una verdecita. Ahora una anaranjada. Ahí está. Una como lila. Así, brita. Ahí está. Ahora vamos a poner una amarilla. Una morada. Una morada. Y vamos a poner... Y vamos a poner... ¿Cuál falta? Vamos a poner esta de dos colores. Ahí está. Rosita y verde. Ahí está. Le hacemos más bolitas. Bolitas. Así. Y le vamos a poner el molde. Ahí está el molde. Vamos en la harina. Ahí está. Vamos a poner la amarilla. Vamos a ponerla en el molde. A ver si me puedo acomodar para... Mostrarles. Ahí está. Vamos a poner una moradita. Ahí está. Ahora vamos a poner la amarilla. Ahí la acomodamos junto. Ahora ahí vamos a poner... La rosita. Ahí está la rosa. Ahora vamos a poner la verdecita. Ahí la acomodamos. Ahí va. Ahora vamos a poner la anaranjada. Ahí la acomodamos. Ahora la... Moradita, azulita. La acomodamos ahí. Los voy a juntar un poco más porque no van a caber. Vamos a poner la blanca. Y la de dos colores. Ahí está. Ahora ya nada más hay que esperar que se pongan. Y la horneamos. Bueno, pues ya. Aquí está. Ya reposó como... Casi una hora. Ahí está. Se quedó. Entonces lo vamos a llevar de una vez al horno. Está a 360 grados. Le puse... 18 minutos. Ya verán 18 minutos a ver qué tal. Bueno, pues lleva 12 minutos. Así va quedando. Ya 18 minutos. Ya 18 minutos. Y ya va a estar listo. Y ya va a estar listo. Para que no se nos vaya a pasar. Bueno, pues ya. 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 Yo ya. 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 ahí está ya no más se enfrié pues desmoldarlo y meterlo en una bolsa cubrirlo como en papel film y así te da espero les haya agradado y pues Dios me los bendiga a todos gracias gracias